Es muy feo sentirse humillado, como yo me sentí, como mi mamá se sintió. Él es Esteban Guzmán, un joven de 27 años, originario del sur de California y graduado de la Universidad Cal Poly Pomona. Yo estaba por atrás recogiendo una basura, cuando escuché que le estaban gritando a mi mamá, go back to Mexico, go back to Mexico. Entonces yo escuché eso y corrí hacia donde estaba mi mamá y le dije, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu problema? La señora, ¿verdad? Y es cuando me empezó a insultar también y me dijo que somos ilegales, somos violadores. Y pues el video empieza desde ahí. Él y su madre fueron víctimas de las agresiones verbales de lo que todo indica fue una mujer altamente racista. Tras los insultos logró mantener la calma e intentó dialogar con la mujer. Los fines de semana voy a... Hacemos yard cleanup, construction y pues no sé si el ruido de la sopladora o no sé que sea que le haya molestado a la señora, pero si había algún problema hay maneras diferentes de solucionarlos, las cosas. Platicó con Mundo Hispánico tras volverse viral en las redes sociales. Yo nomás lo puse para que todos mis amigos en Facebook vieran que lo que está pasando en mi comunidad, eso como le digo no va a ser tolerado, no va a ser aceptado y no va a ser ignorado. Vamos a hacer algo al respeto, de una manera respetuosa. Además de mantenerse bien activo en organizaciones universitarias, dedica su tiempo libre a ser voluntario con niños. La lástima, yo no tuve a mi papá, pero a mi mamá fue más que suficiente. Ella trabajaba todos los días limpiando casas y llegaba muy cansada. Entonces yo la vía y yo pues con lo que podía yo le ayudaba. Y yo, ella me dio las fuerzas de poder seguir estudiando y sacar buenos grados y sacar adelante mi carrera. Un trago amargo que solo le dio fortaleza para seguir adelante en los Estados Unidos. Y lo me dijo, go back to Mexico, ustedes son ilegales, son violadores y son drug dealers. Entonces yo escondíole, empecé a decir, yo no sé cuántas personas he violado, cuántas drogas he vendido. Contéstame eso y ella no me pudo contestar. Y me dijo que el presidente había dicho eso. Y bueno, como ya lo vimos, una vez más un video viral vuelve a evidenciar la discriminación y racismo que viven miembros de la comunidad migrante y los latinos aquí en los Estados Unidos. Desde Los Ángeles, soy Cris Cabezas, Mundo Hispánico. Gracias. Gracias. Gracias.